Impuntuales. No quieren llegar tardes terribles. Si el tiempo es dinero, y no robarías dinero, entonces ¿por qué robas tiempo? El tiempo es relativo, lo dijo Einstein. Pero que siempre llegues tarde es absoluto. ¿Y por qué lo haces? Hay cuatro perfiles de tardantes. 1. Malos planificadores. Subestiman el tiempo que las tareas toman. 2. Inseguros. Posponen las cosas por no querer enfrentarlas. 3. Perfeccionistas. Usan más tiempo que el que deberían para terminar algo. Y 4. Narcisistas. Creen que su tiempo vale más que el de los demás. En cualquiera de los casos, estás agrediendo. Y si tu impuntualidad es sistemática, entonces te conviertes en un palo en la rueda de tu entorno. Las personas puntuales valoran su tiempo tanto como el de los demás. Por eso, no lo pierden en ningún extremo y planifican para no llegar tarde. Y recuerden, 5 minutos antes, están a tiempo. Si están a punto, están tarde. Si están tarde, ya no están. Usen esta regla de oro para evitar convertirse en… …. ….